Aseguró el Secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, que los hechos delictivos que se registran en el Estado de Guanajuato no han afectado la atracción turística, pues la recepción de visitantes en la entidad ve en aumento y no ha demeritado, pese a que también se presentan hechos de alto impacto en las joyas turísticas de la región como en San Miguel de Allende. Agregó que Guanajuato sigue estando en la confianza del turista y que quieren que eso siga sucediendo, que incluso en las recomendaciones de viaje de Estados Unidos no se han hecho ninguna indicación hacia Guanajuato en materia de prevención. Nosotros no evadimos el reto que estamos en este momento teniendo como país, primero, la incertidumbre y los problemas que estamos atendiendo en los diferentes niveles de gobierno son reales, pero bueno, afortunadamente Guanajuato sigue manteniendo esa confianza del turismo. Lo vimos en estas reuniones, tuvimos en estas 1.600 citas que todos los que participamos en el pabellón llevamos a cabo, tuvimos reuniones con más de 30 países, operadores turísticos de más de 30 países, quienes se sienten cómodos viajando al centro del país, particularmente a Guanajuato. Esto nos da confianza para continuar el trabajo de promoción, al que además estamos obligados a hacer para crecer el turismo en el estado y también, bueno, pues sin duda el hecho de que hoy el turismo sigue dando resultados positivos. Vemos el crecimiento de los primeros dos meses por arriba del 9%, seguimos creciendo contra un año excepcional como fue el 2017, de un crecimiento anual de 16%, volvemos a crecer en el acumulado de los primeros dos meses del año, que son los datos que tenemos ya definitivos, 9% más. Esto nos confirma que Guanajuato sigue estando en la confianza del turista y queremos que eso siga sucediendo. Cabe mencionar que dentro de las recomendaciones de viajes, como se les llama ahora por parte del gobierno norteamericano, no hay ninguna recomendación específica hacia Guanajuato en materia de prevención y bueno, pues esto también anima, por supuesto, a los mercados internacionales a venir a nuestros destinos como San Miguel de Allende. Claramente la referencia internacional de Guanajuato es San Miguel de Allende y bueno, pues nosotros debemos de mantener esa confianza del turista nacional y extranjero para poder seguir creciendo y beneficiando a muchas familias a través del propio turismo. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.